Hola, hoy nos acompaña Jair Capistrán Reyes, estudiante de la carrera de fisioterapia y acondicionamiento integral, estudiante de aquí de la Universidad Interamericana. Cuéntanos un poco más sobre cómo comenzaste. Primero que nada, pues gracias por invitarme, estoy muy emocionado. Yo empecé a la edad de 8 años, la verdad yo de chico era un niño muy, pero muy enfermizo. Y pues los doctores siempre le decían a mi mamá que buscaran algún deporte que pudiera desarrollarme en algo. Y pues traté de incluirme en muchísimos deportes, pero pues se fueron complicando algunas cosas, no podía estar en el sol, me seguía enfermando. Y al final, una amiga de mi mamá le recomendó lo que es el karate, fuimos a ver. Y desde la primera clase quedé súper enamorado con las clases, me gustó la forma en cómo daba las clases, todo el ambiente, los compañeros. Y pues así fue como fui empezando en mi carrera de karate. Ok, muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo han sido tus competencias? ¿Cómo te has sentido? Pues cada competencia es muy diferente a la anterior, cuando crees que ya tienes práctica en todos los torneos, pues te das cuenta que hay detallitos que todavía no puedes dominar del todo. Hay nervios, hay emoción, hay mucha adrenalina en todo tu cuerpo, cada vez tú quieres dar más. Hay veces que los resultados pues no son los que uno superaba, pero pues hay veces que dices, wow, lo logré y pues hoy en día estoy aquí. Claro, y en la última competencia me comentan que fue algo muy importante, un logro para ti. Sí, así fue. Ha sido un trayecto largo de muchas competencias. Yo acabo de incorporarme a la categoría U21 y senior, y desde un inicio pues yo entrené con todas las ganas. Competencia tras competencia fui obteniendo buenos resultados, lo que me llevó a acumular puntos para que fuera convocado a lo que es ahorita el centroamericano. Ay, ¿por qué fechas va a ser? Cuéntanos. Se va a realizar del 2 al 6 de noviembre. ¿Y cuándo empiezas tus entrenamientos? Pues los entrenamientos, como te dije, es un proceso largo, ya están iniciando desde ahorita, tengo que tener toda la preparación física, mental, para estar al 100 en la competencia y pues representar a mi país. Estoy muy emocionado. Va a ser mi primer evento internacional en esa categoría, entonces pues son mucha preparación la que debo de tener desde ahorita. Si quieres en un momento nos puedes comentar un poco más de cómo son tus entrenamientos para los centroamericanos. Claro, no te preocupes, en un momento te lo explico. Bueno, Yair, entonces cuéntanos un poco más sobre tus experiencias en las competencias. Bueno, pues cada, como te decía anteriormente, cada competencia es muy diferente a la anterior, sin embargo, con el entrenamiento, con el paso del tiempo, pues obviamente vas evolucionando. Y pues de lo que más puedo resaltar son mis últimas competencias, que fue en León, Guanajuato, ahí fue donde tuve el segundo lugar en categoría U21, que fue la que me dio el pase para ser convocado a los Juegos Centroamericanos. Y la más reciente que es este, el campeonato estatal, donde saqué primer, obtuve el primer lugar en categoría U21 y en categoría Cine Oriental. Ahora acompáñenos a una demostración de lo que puede hacer nuestro orgulloso alcohol. Muchas gracias por esta representación, Yair, es un gusto tenerte aquí, pues recuerden siempre, ¡Sé Gente Inter!